El Perro de Negros 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 When we started the band, yeah, I would say that we're listening to 60s garage music and also, yeah, contemporary bands from the time, Pavement or Pixies or whatever. En el estudio puedes hacer cosas que no puedes hacer en vivo. Quiero ir a México, porque en Sudamérica todas las bandas van a México y luego de México touran en Sudamérica. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!